bienvenidos miércoles después del parate por el día del trabajador volvemos a humanos con recursos para nuestro encuentro de todas las semanas para hablar del mundo del trabajo en un año especial para el empleo vamos a estar conversando como es costumbre con un invitado aquí en vivo estar también aportando nuestra búsqueda de laboral para todos aquellos que están con empleo o quieren cambiar hoy por el lado de el área de calidad de las empresas vamos a explicar un poquito de qué se trata y como decíamos vamos a estar hoy recorriendo otro ámbito del mundo del trabajo hoy para conversar tal vez con lo que tiene que ver con algunas situaciones no vamos a estar con un gerente general algunas situaciones que se dan en el desarrollo profesional en el mundo del trabajo por ejemplo la primera aquí no le ha pasado estando empleado que lo llame alguien de la competencia no ese competidor directo tal vez con una oferta superadora y ahí se plantea la duda no me voy al rival de turno qué pasó con la camiseta que antes nos poníamos y quedaba tatuada y hoy tal vez no sé si eso cambia con las nuevas generaciones pero bueno me llaman me ofrecen y me paso al equipo de enfrente qué pasa eso bueno uno de los temas que vamos a estar hablando aquí en momentos y también otra situación que le puede pasar a alguien que está en una compañía en este caso en un gerente general pero también en otros niveles cuando viene mi jefe y decide que alguien de mi equipo no tiene que pertenecer más a la empresa que hacemos sobre todo cuando no estoy de acuerdo no y bueno tengo que hacerme cargo o no como se lo digo bueno una serie de situaciones que hoy le proponemos en humanos con recursos en recorrer con nuestro invitado del día de hoy ya aquí en instantes bien estamos aquí conversando en vivo con matías feinbrun cómo andas matías muy bien matías muchas gracias por la invitación matías matías me pasa poco pero pasa a veces así que es así bueno matías es actualmente gerente general de ingénico y payments una de las tantas compañías que existen en el mundo fintech no así es así es a qué se dedican exactamente bueno ingénico es una compañía francesa líder en la fabricación y comercialización de dispositivos pos son los dispositivos que usamos habitualmente cuando hacemos compras en algún comercio y ingénico tiene una división que es la que yo lidero para américa latina que es ingenico y payments que se ocupa de todo lo que es procesamiento de pagos online y en el mundo financiero y el mundo tecnológico se juntan siempre hablamos matías que ese es un sector donde hay muchas oportunidades podemos dejarlo un poquito para el final pero hoy siendo gerente general te convocamos como decíamos en la previa para que nos ayudes a reflexionar no sobre algunas situaciones que se plantean la primera vamos a hacer la hipótesis no trabajas hace mucho tiempo en una empresa vamos a poner más de 10 tal vez 15 años no y vos sin buscarlo no tranquilo sentado de repente un mensaje mensaje de texto no es lo que digo ya me quedé en el tiempo un mensaje de whatsapp donde te llama tu competidor y te ofrece una oferta superadora no que hacemos aceptamos aceptamos seguimos esa conversación o no como lo ve la empresa dilemas interesantes claro creo que nadie está exento en lo que esto pueda suceder a mí cuando hablo de estos temas que siempre son temas difíciles de manejar me gusta verlo desde la perspectiva de la empresa claro cómo hacen las empresas para estar preparadas para enfrentar este tipo de situaciones uno de los errores que vemos habitualmente son empresas que se llevan sorpresas cuando estas cosas suceden y no tienen tiempo de reaccionar y poder rearmarse así que se puede prever esto se tiene que prever constantemente o sea tenemos que estar preparados para que pueda suceder bien como como gerente general yo tengo que estar preparado y tengo que preparar mi organización para que pueda rearmarse en caso de que pueda suceder alguna de estas cosas y cómo lo prevén bueno primero que nada tenemos que tener cadenas de mando establecidas tenemos que poder formar nuevos líderes eso es algo que siempre tenemos que hacer como organización y en este caso estamos poniendo un negocio que es el negocio de pagos online tenemos que estar constantemente ofreciendo un servicio tenemos que estar constantemente haciendo crecer nuestro negocio en la región y para eso no podemos darnos el lujo de parar toda la operación y ponernos a buscar un reemplazo entonces lo que tenemos que tener es preparado una estructura una organización con planes de crecimiento con caminos claros que nos permitan que en caso de que alguna persona clave deje la compañía puede reemplazarlo si se funciona y si se va a la competencia no existen en las empresas los famosos o famosos no pero los acuerdos de confidencialidad donde de alguna manera se firma o se acuerda no que durante un plazo determinado si la persona se va a la competencia o no bueno hay un manejo de información determinado eso funciona o no funciona si hiciste una analogía con los equipos de fútbol al principio si vemos todo el tiempo que se pasan jugadores de equipo a equipo también lo vemos en los diarios y en las revistas que las empresas constantemente están contratando personas claves y no tan claves también de competidores no entonces el tema de la confidencialidad es un tema creo que de los más importantes y calientes en este mundo en este momento en el mundo en donde vemos que no solamente ocurre con empleados que se van a un competidor también ocurre con la información que a veces se filtra dentro de las organizaciones por temas de seguridad informática entonces el tema de confidencialidad tiene dos componentes un componente que tiene que ver con las personas con temas éticos una persona que va a trabajar un competidor puede utilizar información privilegiada en beneficio del competidor y en beneficio de su carrera en su nuevo trabajo o no digamos y eso va a depender un poco de la hora que pueden hacer las organizaciones para prevenir estas cosas entonces el tema de los acuerdos de confidencialidad es algo que es formal y hay que hacerlo, hay que tenerlo no solamente en lo que tiene que ver con empleados sino también en los contratos que hacemos con otras empresas es algo que siempre vamos a tener como último recurso en caso que necesitemos utilizarlo para entrar en un proceso legal en caso de que podamos comprobar algo pero el problema es que pasa con esos casos que no se pueden comprobar claro porque como decís vos en el fondo es una cuestión ética y o diría de profesionalismo de esa persona porque como decís vos queda en uno y es muy difícil de comprobar ahora desde otro lugar vos como ves esta situación de tal vez tener que tomar a alguien de la competencia porque muchas veces cuando uno busca gente que venga de la competencia es una ventaja porque bueno tiene un conocimiento, una experiencia que a uno le puede resultar valioso o sea esto de vos tener que elegir a alguien de la competencia vos lo consideras, no, si a ver, que sucede, cuáles serían los motivos por los cuales una empresa buscaría contratar a alguien de la competencia uno sería capacitación, es una persona que si trabaja en la misma industria debería poder empezar a trabajar en su rol mucho más rápido que una persona que tenemos que entrenar puede tener contactos importantes, no, una agenda y demás que ese sería otro de los motivos por los cuales se busca contratar a alguien de un competidor sobre todo en áreas comerciales exacto, sobre todo en áreas comerciales pero por otro lado también a veces buscamos gente que no venga a la industria porque necesitamos tener cabezas nuevas, frescas que puedan pensar los problemas y las situaciones de forma distinta, no entonces nosotros nos encontramos muchas veces en situaciones donde vamos por uno u otro camino la verdad que hemos tenido ejemplos de personas que hemos contratado que han sido extremadamente exitosas y que no venían de la industria bien, y a vos te da lo mismo, supongo, no sé si te sucede ahora porque ustedes están creciendo pero hagamos la hipótesis que te pasa, no, que una persona se va de higiénico y payments y se va a la competencia u otro lugar, a vos en el fondo no, no, ya es personal, Martí a Feinbrun, ¿te da lo mismo? no, viste que decís, uy esto es como, no, se fue con alguien que te moleste, ¿no? es un buen punto nos ha pasado, y nos va a pasar ah, bueno estamos preparados para que nos pase, ¿no? Digo, hoy en un mundo como el que vivimos, tan dinámico, súper ágil, más en la industria en la que estamos nosotros, que es la industria de FinTech, que es la industria que cambia constantemente, la verdad que cada vez el valor de esa información es más corto o tiene una duración mucho menor de lo que podía ser en otra época. Correcto. Entonces, nunca es una noticia agradable, digamos, pero estamos preparados para que eso suceda. Bien. Y la otra es, ya que te pasó, ahora me dijiste la verdad que te sucedió. Si esa persona, después de un plazo, digamos, relativamente corto, trabajaba con vos, te dice, mirá, Matías, me voy acá a la competencia, vos ahí apretás el puño y después quiere volver. Pongamos 4, 5, 6 meses. Dice, no, mirá, ¿sabés qué? Me di cuenta, no es lo que me prometieron. ¿Se le abre la puerta o hay un poquito de rencor y ahora quedate ahí? ¿No? ¿Viste? Sí, es cierta. A ver, una de las cosas que aprendí a lo largo de mi carrera es no tomar las cosas a forma personal, ¿no? O a nivel personal. Entonces, yo sé que en general en esas situaciones soy muy objetivo. Me gusta analizar caso a caso y situación a situación, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales han vuelto personas que trabajaban con nosotros en el pasado y es como todo, digo, creo que vivimos en un mundo muy dinámico, ¿no? Donde como compañía no podemos pretender que los empleados trabajen con nosotros por 25 años como pasaba en la antigüedad, ¿no? Digo, hoy en día esto es mucho más dinámico y tenemos que estar preparados para que eso suceda y tener la cabeza abierta para que eso suceda. Entonces, desde nuestro punto de vista, y incluso acá lo hago como una opinión personal, no es algo que pongo sobre la mesa, lo que vos querías llamar es el rencor. Perfecto. Caso por caso, pero a priori abierta la posibilidad de escuchar y entender, sería. Exacto. Bien, no hay ningún rencor. Bueno, vamos a seguir conversando en un ratito con Matías Feinbrun, que es gerente de general de Ingenico y Payments, una de las tantas empresas que siempre decimos aquí en Humanos con Recursos, están en el mundo fintech, un sector para estar atentos a aquellos que buscan trabajo, tecnología, mundo de las finanzas. Ahí hay oportunidades. Vamos a salir en un ratito, si te parece Matías, un tema que muchas veces nos preguntan los oyentes en términos de, cuando uno imagina un gerente general, un CEO, ¿qué hay que estudiar? Hay que estudiar una carrera, es importante, ¿no? Viste mucha gente que escucha a los chicos, ¿qué hay que estudiar? Bueno, vos tenés esa posición hoy, un poco recorrer eso. Pero vamos a hacerlo después, si te parece, un poco de música y de la búsqueda laboral. Hoy conversando con Matías Feinbrun, perdón, Feinbrun, que es gerente general de Ingenico y Payment, una compañía del mundo fintech, recorriendo un poquito algunas situaciones del mundo del trabajo, del desarrollo profesional, él como gerente general. Pero dejamos picando algo, Matías, que tenía que ver con un poco las credenciales para llegar a hacer una carrera de gerente general, CEO, bueno, o el nombre que le querramos poner. ¿Vos hace cuánto tiempo trabajás? Hace 25 años. 25 años. Y mucha gente nos pregunta, sobre todo los padres, que están preocupados por la educación de los hijos, ¿qué carrera primero? ¿Cuál importante es la carrera universitaria para una posición de máximo liderazgo? O sea, ¿qué lugar le asignas vos? La formación es muy importante. Una posición de gerente general requiere tener habilidades múltiples. Claro. Ver temas desde técnicos hasta temas legales, temas de finanzas, recursos humanos. Entonces, no sé si hay una formación específica que sirva para convertirse en un gerente general. Lo que sí, hay es un camino que se puede recorrer. Obviamente una formación sólida es muy importante porque da herramientas para poder desempeñarse de una mejor forma. Hay que estudiar en la facultad. En un momento surgió, y a veces me tildan ya de viejo, pero surgió, no, bueno, la carrera en realidad, fijate si te parece, pero todavía no es tan así. Yo digo siempre que la carrera es muy importante y también es cómo hagas la carrera y cómo la aproveches. A ver cómo sería eso. Claro, porque hoy en día es relativamente fácil poder acceder a una universidad y sobre todo en Argentina donde todavía tenemos una educación pública y gratuita. Y de buena calidad. Y de muy buena calidad con una universidad, pública de excelencia. Entonces, el punto es cómo se aprovecha ese tiempo, ¿no? En un mundo como en el que vivimos, tan globalizado y con acceso a contenido tan fácil, creo que hoy estamos en constante capacitación. Yo personalmente, estoy todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, consumiendo contenido y demás. Así que creo que estamos en una era de educación y capacitación constante. Pero volviendo a tu pregunta, la educación universitaria para mí es fundamental y es muy importante, pero no termina ahí. Ese era mi punto, ¿no? Sino que continúa y va a continuar a lo largo de toda la carrera profesional. ¿Y vos recomendarías trabajar durante la carrera en los últimos años o conviene terminar y después arrancar? Es una buena pregunta esa. A ver, en mi caso personal, yo trabajé y estudié. Depende también mucho de las realidades de cada uno. Bien. Entonces, si alguien puede tener el beneficio de no necesitar trabajar para estudiar, creo que es muy importante hacer una carrera con la mayor concentración posible y aprovechando al máximo el tiempo que uno le dedica a ese tiempo que está invirtiendo en una educación, ¿no? Y la otra asociado a esto también, Matías, ¿no? Que muchas veces hablamos con colegas tuyos y se escucha en muchos lugares, sobre todo gente de recursos humanos, diferentes profesionales, sobre las habilidades, las competencias, ¿no? Diciendo, bueno, en realidad el estudio es importante, como decías vos, pero acá buscamos ciertas habilidades, cierta actitud, ¿no? Ahora, en el caso de ustedes, donde vos tomás gente o en tu experiencia, eso de la actitud, ¿no? La actitud mata conocimiento, nos dice, no, bueno, si vos tenés ganas en realidad, anda o en realidad hay que tener primero ese conocimiento duro, ¿no? O sea, ¿cuánto hay de esas ganas, ese ímpetu de ir para adelante y cuánto hay de tener el conocimiento, ¿no? Sí, a ver, el conocimiento solo no sirve para nada, sino es cómo lo utilizamos, ¿no? Y cada vez más me encuentro con que las personas más exitosas son las personas incluso que a mí me llaman más la atención dentro de la organización, son aquellas que tienen pensamiento crítico, tienen una inteligencia para poder pensar problemas de formas distintas y que no necesariamente están atados o restringidos al área en la que ellos trabajan. La forma que tenemos de trabajar nosotros es muy flexible y ágil en donde muchos proyectos incluyo áreas que por ahí no están estrictamente relacionadas con el objetivo que estamos percibiendo desde el punto de vista técnico, pero su cabeza y su capacidad de análisis es funcional y sirve mucho para el éxito, ¿no? de ese proyecto. Entonces, creo que las habilidades de pensamiento crítico, toma de decisiones, son habilidades que deberían desarrollarse mucho más y volviendo a tu pregunta, el conocimiento por sí solo no sirve para nada. No alcanza bien. Te voy a llevar de vuelta, Matías, a tal vez tu silla de gerente general para una situación que nosotros vemos que se plantea en el mundo de las empresas, sobre todo en tu posesión o algunas de máxima dirección, que es cuando siempre hay un jefe, ¿no? Porque hay un jefe siempre, ¿no? Si no está en la empresa, está afuera, ¿no? Pero viene tu jefe y te dice, mirá, Matías, vos tenés debajo a un gerente y la verdad que tenemos, tenés que prescindir de él y vos no estás muy de acuerdo, ¿no? No importa. Y aparte es una persona que trabaja bien y vos te, incluso si querés, te tomó tiempo incorporarlo. Pero bueno, vos sabés que si no acatás esa decisión, a él no le va a gustar mucho, ¿no? Ahora, en esas situaciones que a uno le pasa, porque esto es en el mundo real, ¿no? No estoy inventando nada. ¿Qué hay que hacer, no? Hay que seguir esa línea y, bueno, tomar esa decisión que uno no comparte o a uno se le puede plantar de alguna manera y, bueno, defenderlo. A ver, yo creo que esto que decís vos de defenderlo es siempre un camino, siempre que tenga sentido y esté sustentado, ¿no? Y un poco el desafío que tenemos todos los que trabajamos en organizaciones es poder presentar esos casos de una forma profesional y hacer que tengan sentido y mostrar que tienen sentido. Entonces, ese es el primer paso. Después hay cuestiones que tienen que ver con los negocios y, lamentablemente, digo, en el mundo en el que vivimos, las empresas son empresas y hay cuestiones que van más allá de las personas. Al principio hablábamos un poco de no tomar las cosas de forma personal, ¿no? En estos procesos donde eventualmente hay que desvincular a alguien que es clave, que por ahí tiene una muy buena performance, pero por cuestiones ajenas a su performance, hay que tomar estas decisiones. Son cosas que uno tiene que conversar y tiene que conversar como jefe con las personas del equipo que hay que comunicarles esto para, primero que nada, que no lo tomen de forma personal, que es el caso que vos estás planteando, y segundo, que son situaciones que pueden existir en contextos de crisis como los que vivimos en la región y particularmente en nuestro país. Son cosas que, lamentablemente, suceden porque las empresas tienen recursos y si esos recursos no llegan o no pueden vender por algún motivo, no tienen ingresos y por lo tanto no pueden pagar los sueldos que estaban pagando y tienen que tomar decisiones drásticas. Y tengo una pregunta ahí tal vez yendo al detalle, ¿no? Pero me imagino esa charla donde vos le decís a tu colaborador esta decisión y que vos no estás de acuerdo, ¿se le dice eso que uno no está de acuerdo? O en realidad hay más una obediencia debida y si hay espacio para eso suma decirle, mirá, ¿yo pienso distinto o no tanto? Sí, de vuelta, yo prefiero ver las cosas de un modo un poco más objetivo y no tomarlo tan personal, tratando de explicar por qué suceden las cosas que suceden, cuál es el contexto, por qué se tomó esa decisión y haciendo énfasis en que no tiene que ver con una cuestión personal porque inevitablemente una organización está formada por personas y más allá de que los negocios son negocios, también las personas son personas. Entonces, creo que tenemos la obligación como managers de informar las cosas de la mejor forma posible y tomándonos el tiempo para poder explicar por qué se toman esas decisiones y principalmente aclarando que no tienen que ver con una cuestión de performance o una cuestión personal sino que son decisiones que exceden eso. Bien, me gustaría para ir redondeando, Matías, dejar unas recomendaciones finales, una especialmente para el mundo de la fintech, ¿no? O sea, hablamos mucho del mundo del trabajo, del empleo este año en Argentina, un año muy duro ciertamente, pero también nos gusta invitar a protagonistas como vos que de alguna manera pueden dar buenas noticias, una compañía como la de ustedes que hoy creo está tomando gente, o sea, ¿qué recomendación dirías para aquellos que quieren trabajar en el mundo fintech? ¿Cómo tienen que prepararse? ¿Qué perfiles se buscan? ¿Cómo es trabajar ahí? ¿Qué tareas se hacen? Bueno, el mundo fintech es un mundo financiero tecnológico como su nombre lo indica, ¿no? Pero es más tecnológico que financiero. Ah, mira. Porque lo que viene a ser el mundo fintech es a resolver los problemas que no están pudiendo resolver los bancos que trabajan de una forma tradicional, ¿no? Entonces, lo que se buscan son cabezas que puedan pensar los problemas desde un punto de vista diferente y es por eso que la tecnología está al servicio de la resolución de estos problemas y lo que estamos buscando es gente justamente que venga de ese lado, ¿no? ¿Más tecnología desarrolladores, por ejemplo? Bueno, sí, en nuestra página tenemos publicadas las búsquedas y en nuestra página en LinkedIn también para aquellos que estén interesados. Nosotros principalmente buscamos posiciones en las áreas tecnológicas, tenemos un equipo de desarrollo acá en Argentina. ¿Para acá, para el resto del mundo? Y desarrollamos productos y soluciones de Argentina para el resto del mundo. Bueno, están acá en el mundo del conocimiento que tanto se habló últimamente. Y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, la calidad de nuestras universidades sigue estando a la altura del mundo y es por eso que podemos conseguir el nivel de recursos que conseguimos. Bien, y ahí hay oportunidades para apostar entonces. Sí. Bien, y la última recomendación final para alguien que quiera llegar a ser gerente general. Saquemos el título porque me parece que últimamente eso no es lo más importante pero vamos a ponerlo del lado de alguien que quiera dirigir una empresa, ser el máximo responsable. ¿Qué recomendación le dirías amplia? ¿Qué estudiar? ¿Cómo prepararse? ¿Qué cosas va a enfrentar? ¿Qué está bueno? ¿Qué no está bueno? Nada, eso. ¿Para dónde viene? No, cuando vos te vas a tu casa al final del día ¿y qué te queda en la cabeza? O si te vas a tu casa o te quedas todo el tiempo trabajando. Se corta también. De vez en cuando. No, la verdad es que a ver, ¿qué recomendaría? No sé si hay una carrera que se tenga que estudiar para ser gerente general. Creo que hoy el mundo está buscando más habilidades que encasillar un rol en una carrera, ¿no? Bien, entonces la carrera no hay que preocuparse tanto porque no es lo principal. Hay que estudiar pero en una carrera determinada. Sí, exactamente. Y sí lo que recomendaría es buscar posiciones si la ambición es liderar una organización es buscar posiciones dentro de las áreas de interés que los enfrenten con desafíos de manejar equipos de trabajo, de resolver problemas, de tener que resolver problemas en entornos cambiantes. Esas son las principales habilidades que hoy las empresas están buscando en un grano general, ¿no? O sea, hacerse cargo, meterse ahí en medio de la cancha. Exactamente. Ahí un desafío, donde hay desafío lo pido. Exacto. Me puede salir bien o me puede salir mal. Esperemos que bien, ¿no? Esperemos que bien. Bueno, hasta aquí llegamos entonces en el día de hoy con Matías Feinbrown. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo es la página de Ingenico para los que quieren buscar y hay oportunidades? Ingenico.com Sí. Tienen que ir al área de ePayments en nuestra página web y ahí están publicadas las búsquedas que tenemos. Bueno, muchas gracias y nosotros hasta aquí llegamos. Otra vez un invitado en vivo para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo y vamos a continuar y vamos a continuar como siempre la semana que viene con un nuevo protagonista aquí en Humanos con Recursos. Chau.